Sin duda que el momento más difícil de mi vida fue cuando la muerte de mi papá, eso me sacudió. El tiempo cura todo, el tiempo cura todas las heridas. Eso no es tan cierto porque el tiempo hace que algo duela menos, pero el espacio vacío queda. Queda el espacio vacío, no lo llena nadie, no viene otro papá, no viene otra mamá, ni viene otro hermano, ni otro amigo. Ese espacio queda vacío, ahí queda un hueco en el corazón vacío. La Homeless World Cup significa mucho más que una palabra de persona sin hogar. Quizás sin hogar, pero con un gran corazón. Uno ya es campeón estando acá, más allá de cuál sea el resultado. Porque también es campeón en la vida, porque se repuso de golpes muchísimo más duros que perder en un partido de fútbol. Perder en un partido de fútbol, eso es anecdótico, ya está. Se pierde y mañana se puede ganar, pero en la vida se pierde y hay que estar luchándola y remándola para poder estar de pie al otro día. Eso tiene más miedo que perder o ganar en una pancha de fútbol. Además está decir que no seremos ni Messi, ni Higuain, ni Tevez, ni Agüero, ni Mascherano. Pero vestimos la camiseta argentina con las mismas ganas, la misma alegría y el mismo orgullo que lo hacen ellos. Lo que quiero para mi futuro va a estar conmigo para toda mi vida. Yo soy el único responsable de mí mismo y que nadie respira por mí. Yo soy el único responsable de mis victorias como de mis derrotas y que tengo que cargar conmigo mismo hasta el último día de mi vida. Tengo que salir adelante y eso es lo que voy a hacer. Tengo que salir adelante y eso es lo que voy a hacer.